Familia, estoy feliz porque me encuentro en compañía de la brillante, la sensual, la guapa, la inteligente, señorita Mazuera, para hablarles de esas parejas que llevan mucho tiempo de relación. Y que definitivamente no se han casado, decidieron seguir viviendo del amor sin etiquetas. Iniciamos con una pareja fantástica, Shakira y Piqué. Su historia de amor comenzó en el año 2010, justo durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, cuando España se coronó campeón del mundo y la barranquillera fue la encargada de la inauguración de la copa con su canción, Waka Waka, que fue el tema oficial del certamen. Llevan 10 años de relación, tienen dos hijos, Milán y Sasha. Los dos tienen un poquito de alergia al matrimonio y ella afirmó, abro comillas, me asusta el matrimonio. No quiero que él me vea como su mujer, sino como su novia. Me gusta tenerlo atento y que esté pendiente porque él sabe que puede lograr lo que quiera, pero todo depende de su comportamiento. Cierro comillas, esto afirmó la gran Shakira. Y siguiendo con la lista llega el cantante español Enrique Iglesias y la tenista rusa Ana Kornikova, que están juntos desde el 2001. Ellos son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Se conocieron cuando él tenía tan solo 26 años y la rubia apenas había cumplido sus 20. 20 años de relación. Son padres de los gemelos Lucy y Nicolás. Y esta semana fueron noticias, pues anunciaron el nacimiento de Ana. ¿Qué tal suena esto? Ana Iglesias Kornikova, un internacional. Los 20 años de Iglesias y Kornikova no se comparan con los 34 años que llevan de relación los actores Goldie Hawn y Kurt Russell, quienes han disfrutado más de tres décadas de las miles del amor sin haberse casado. ¿Qué tal, Sanerita? Sí, señor. Son 34 años juntos y son una de las parejas más consolidadas en un ambiente donde el amor suele tener una corta fecha de vencimiento. Se las ve siempre unidos y sonrientes. Formaron una familia que irradia mucha felicidad y mucho amor. La polifacética Oprah Winfrey y su pareja Stedman Graham nunca se casaron. Tienen una relación desde 1986 y a ellos no les gusta mucho hacer público su amor. Sí, vi Marce, pero la comunicadora hizo una excepción al publicar un artículo en su revista en el que cuenta, entre otras cosas, que si ella y Graham se hubieran casado no estarían juntos, estarían pues un poquito más resguardados. Para ellos es más importante su profesión que muchas veces les quita bastante bien. Bo Derek. Sí, ella tiene una pareja, el actor The Sex and the City, el actor John Corbett. Nunca se han casado y lleva más de 18 años de relación. Es una bonita historia de amor que definitivamente vale la pena conocer. Guau, esta pareja vive en California, en Estados Unidos, en un extenso y maravilloso rancho con muchos animales, ya que ambos aman de corazón y de pasión la naturaleza. El caso colombiano más conocido es el de la presentadora, modelo y empresaria Carolina Cruz y el actor cocoteño Lincoln Palomeque, que llevan más de 10 años juntos y ya tienen su hijo. No piensan casarse y muchos se preguntan, ¿pero por qué? Ante esta pregunta, la bellísima Carolina Cruz respondió. Yo más casada para dónde? Segundo, yo de verdad soy malísima para ese tema del matrimonio y el protocolo de la fiesta. Esta no va con mi personalidad. Soy una mujer demasiado sencilla y eso no va conmigo. Interesante decisión. Este fue un informe de Marcelo Cezanne y la sorprendente, apoteósica Sandra Mazuela. Vente para acá. Hola, Sandra Alija. Tiembla, Magda Egas. ¡Bravo!